Bueno, empezando otra vez el directo, a ver si podemos contactar con Ignasi. Vale. Ahora, ahora sí. Bueno, después de unos pequeños problemillas del directo, como decimos, pues ya estamos aquí los dos. Bueno, muchas gracias, primero de todo, por estar aquí en esta experiencia tipo beta, que digo yo. Espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, paso a presentarte. Si hay alguna cosa que eches en falta, me lo comentas. Yo te presento como un catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Girona y formas parte del grupo de investigación LECIA de la misma universidad. Y después también eres el director de área de Tecnologías y Evaluación del Instituto Catalán de Recerca del Agua, o ICRA. Y también coordinador del máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos de la UDG. Perfecto. Bueno, con tantas cosas, la verdad. Ingeniería, no sé cómo te queda tiempo para hacer otras, pero yo te quería preguntar. Tienes muchas afiliaciones distintas. A veces nos hacemos un lío. Yo el primero. Por lo tanto, te empiezo preguntando por qué diferencia hay entre la universidad, el LECIA, el ICRA, el máster. ¿Es todo lo mismo? Sí, sí. Esto es una cosa que no sé por qué lleva mucha confusión y, de hecho, es muy sencillo, pero tenemos nombres similares y todo el mundo se confunde, nosotros mismos a veces. A ver, yo soy profesor de la Universidad de Girona desde hace mucho tiempo, desde 1994 o así, creo, que estoy en la universidad, donde doy clases en la Facultad de Ciencias y pertenezco a un grupo de investigación, LECIA, que es Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental o Laboratorio de Ingeniería Química Ambiental, que hace poco celebró sus 25 años y siempre he pertenecido yo a este grupo desde el inicio. Lo que pasa es que hace unos años, hace 10 años o así, se fundó el Instituto Catalán de Reserva del Aigüe, que es un centro de investigación de la red cerca de la Generalitat de Cataluña y unos pocos profesores, creo que somos cinco de la universidad, tenemos la investigación adscrita en ICRA. Entonces, en ICRA hay tres áreas, yo estoy en la de Tecnologías y Evaluación y hay muchos temas que son parecidos a los de LECIA y como yo estoy en los dos sitios, igual que mi compañero Kim Comas, pues eso, la gente nos confunde un poco. Pero una cosa es la universidad y otra es el centro de investigación y estoy en los dos sitios. No sé si ha quedado claro, pero... Sí, sí, sí. Igualmente creo que hay algún punto por aquí donde la gente puede hacer preguntas y si son políticamente correctas las vamos a contestar. Bueno, bromas aparte. También tengo entendido que eras el director científico del Campus Sectorial del Agua, ¿no? Campus del Agua. ¿Eso engloba todo lo anterior o también es diferente? Bueno, es distinto, engloba lo anterior, pero engloba muchas más cosas. El Campus del Agua, a ver, es una apuesta de la Universidad de Girona para organizar un poco también en base a los intereses o a los factores sectoriales de la sociedad, ¿no? Un poco del territorio. Empezó por agua y turismo, ahora hay muchos más, hay salud, alimentación, no sé, creo que hay diez. Y un poco la idea es romper los moldes de la universidad y en vez de trabajar tanto internamente entre profesores y catedráticos y vicerectores es salir al mercado. Hay una frase que me encanta que es como es market driven, es hablar con el sector, intentar ver qué necesitan y alinearse internamente. Es decir, que no salga de una reflexión interior, sino preguntando, en este caso, al sector del agua, las empresas, la administración, cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones e intentar movilizar toda la investigación que hay detrás y la docencia que hay detrás en la universidad. Y sí, es verdad, yo estuve de director muchos años en el del agua, ahora lo lleva Claudia Fontás, que es de Química Analítica, y los campos son mucho más transversales. O sea, hay ingeniería química, pero hay ecología, analítica, hay economía, hay derecho también ambiental. Es un poco, es muy pluridisciplinar, automática, control. Diríamos que está muy enfocado a la práctica, ¿no? De no quedarse solo a la universidad haciendo, bueno, su investigación y que se quede ahí, sino que salga afuera y que sea útil. Sí, sí, que responda a la sociedad, ¿no? Esto que nos dicen que en la universidad estamos en una torre de marfil, investigamos cosas que no sirven para nada, pues eso lo seguimos haciendo, ¿eh? Pero también preguntando a ver cuáles son las necesidades e intentar acercarlo al máximo. Y esto en un contexto como Girona, que además es pequeño, pues es más fácil y nos hemos podido acercar mucho más a las empresas, pues vía el Catalan Water Partnership o al Ayuntamiento, a la Agencia Catalana del Agua, cosas que antes hacíamos individualmente como investigadores o como grupos de investigación, ahora lo podemos hacer así un poco más institucionalmente. Y bueno, es una apuesta que creo que está funcionando bastante bien. Ya, por último, también, ya que has hablado del Catalan Water Partnership, una pincelada de lo que es, ¿forma parte también del que sería el Campus del Agua o es una cosa aparte? No, no, no tiene nada que ver, son socios del Campus y nosotros, tanto como ICRA como Lake, como Campus somos parte del Cluster, pero es distinto porque el Catalan Water Partnership, y que me perdones si me está escuchando Xavi Amores, que eso es lo que ellos lo explican mejor, pero ellos sí que son un Cluster de Empresas y su objetivo es hacer negocio de una manera colaborativa. Es decir, que por determinados temas en los cuales una empresa sola le costaría más llegar, vía Catalan Water Partnership se juntan estas empresas y acceden a ayudas, a acciones internacionales, a temas de investigación, por eso hay la Comisión de Innovación en la que estamos nosotros, pero es distinto, su objetivo es hacer negocio, mientras que el del Campus del Agua es distinto. Es la respuesta desde el punto de vista de la universidad, en investigación, formación y transferencia a la sociedad, que incluye empresas, incluye administración y incluye los ciudadanos también. A mí una vez en un congreso, el Congreso Catalán del Agua, me invitaron para hacer mapa del ecosistema del agua, y es complejo, porque hay todos estos núcleos que he comentado, pero hay muchos más. Bueno, se demuestra que es un ecosistema vivo, activo, dinámico, y hay tantas iniciativas. Y que existe mucha relación entre los distintos centros, y es verdad que a veces competimos por financiación y tal, pero en general hay muy buena relación entre empresas, universidades, centros tecnológicos, y por eso hemos conseguido crear un poco esta red de aguas. De acuerdo, pues mira, voy al tema, uno de los temas principales que habíamos anunciado días antes, y que quería hablar contigo a fondo, por el máster. Este máster que más de una vez he oído comentar que se trata de un máster que se diferencia del resto de estudios oficiales, porque sería un máster innovador, rompedor, no sabría cómo explicarlo exactamente. Si me puedes explicar un poco qué, cómo sería, desde que cambiasteis un poco la orientación de este máster hace unos años a estas últimas ediciones, pues qué ha cambiado realmente en este máster. Vale, pues ha cambiado todo, la verdad, sí. Sí, sí, yo lo digo muchas veces, que es un máster único, distinto a los otros, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es para lo bueno y creo que en el futuro todos los estudios irán en esta línea, no solo los de posgrado, sino también a nivel de grado. Este máster, pues eso, tenía 10 años de historia, era de los primeros en la Universidad de Girona, funcionaba correctamente, tenía la mención de excelencia y tal, pero es cierto que cuando hablábamos con las empresas, pues con el Catalog Water Partnership, dentro del Campus del Agua que estaba yo, por ejemplo, con el Consejo Asesor Estratégico y tal, nos lo criticaban un poco, a nivel de que la gente salía formada con unos conocimientos muy elevados de unos determinados aspectos que pocas veces podían aplicar a nivel profesional, en cambio salían gente muy verde todavía para entrar al mercado profesional. Entonces, les hicimos caso, es muy complicado, tuvimos que dejar de dar el máster, presentar una memoria nueva, acreditarnos de nuevo, convencer a la facultad, a la universidad, a los profesores, bueno, un poco, fue un trabajo de locos, pero estuvimos como dos años en un equipo de trabajo con las empresas, básicamente, viendo, intentando ver qué es lo que necesitaban. Y, bueno, ya te digo que lo cambiamos de arriba a abajo, pero para destacar como dos cosas muy, muy importantes, una era el tema de prácticas, que en nuestro máster era muy corta y la hemos pasado entre cinco y seis meses, todo un semestre y las empresas pagan y eso, las empresas ya les sale a cuenta porque tiene una persona formándose seis meses, a un coste mucho más barato que el del mercado y, al final, bueno, casi siempre se los acaban quedando y si no se queda es el estudiante que prefiere ir a otra empresa, digamos, pero que desde el punto de vista de la empresa le compensa tener a alguien cinco o seis meses porque ya le puede sacar un poco de rendimiento. Y la otra cosa es que nos hicieron ver que había que profundizar menos en el conocimiento, aportar unos cuantos conocimientos nuevos de economía, de ingeniería y tal, que nosotros no teníamos tanto, de automática y tal, y sobre todo formar a la persona en lo que llamamos las competencias personales o las habilidades o transversales. Ellos me comentaban que en las entrevistas ya saben que el candidato es un químico y que ha hecho un máster, pero que lo que buscan es que se pueda integrar a su equipo de trabajo, que tenga empatía con los compañeros, que se atreva a hacer cosas que no ha estudiado, que tenga cierta personalidad, ¿no? Y esto es muy complicado, pero bueno, como hay una metodología docente que es aprendizaje basado en problemas, que en Girona teníamos experiencia porque se aplica en la Facultad de Medicina, pues decidimos intentar incorporarlo y en esto, vamos, estoy seguro que somos la única maestría del mundo, o máster del mundo, que ha implementado esta metodología al cien por cien. Entonces, todas, todas, todas las asignaturas son sin ninguna clase expositiva convencional. Es decir, que nuestro profesor vaya y explique algo, sino que hay un, bueno, no sé si hay tiempo de explicarlo en mucho detalle, Jordi, pero es un equipo de trabajo de 10, 12 estudiantes de distinta formación y cada semana tratan un solo tema, no como un proyecto, no con datos y un problema y tal, sino desde el punto de vista teórico. Pero ellos deciden en varias sesiones presenciales qué vale la pena estudiar, buscan la información, la analizan, la comparten, la discuten, generan el material. Entonces, esto es muy enriquecedor porque ellos son súper activos en la temática, ellos han decidido qué van a buscar, lo han buscado, lo han comparado, lo han discutido y lo que es más importante es que la evaluación que se hace, que también hay un examen y la mitad de la evaluación es convencional, la otra mitad es un feedback que reciben cada semana respecto a su comportamiento, si tienen suficiente espíritu crítico de la información que han encontrado, si cuando el tema era el suyo han liderado, si cuando el tema no tenían ni idea han mostrado interés, si han estado motivados y estas cosas que son difíciles de evaluar son lo fundamental, lo que es nuevo de este máster y es lo que nos pidieron las empresas un poco, ¿no? Y bueno, que por eso, que ya te digo, no quiero dar mucho más detalle, pero es absolutamente revolucionario porque los alumnos todo el rato trabajando sin mirar en el móvil, sin escuchar a un profesor aburrido que explique cosas, ¿no? Ahí está. A mí me surgen dos ideas de aquí. Una que este máster, bueno, yo la poca experiencia que he tenido haciendo alguno es que, como dices tú, es muy académico, suelen ser académicos y en este caso, pues, es mucho más práctico, ¿no? Y realmente te prepara para lo que va a venir o intenta prepararte para realmente estar en el mercado de trabajo, en las empresas, pero al final, como dices tú, conocimientos elevados, bueno, sí, siempre podemos cada día aprender cosas, buscar libros, pero la parte de esas competencias, como decías tú, pues es muy interesante y también me viene a la cabeza que el profesor supongo que pasa de un rol más unidireccional de dar conocimiento a conductual, ¿no? Como a conducir un poco, entiendo yo que al final cuando acaban de los alumnos buscar, discutir, exponen en clase o en grupo o donde sea y que el profesor acaba conduciendo un poco, ¿no? Porque al final podría pasar, digo yo, que bueno, se llaman las conclusiones que bueno, sí, yo me lo guiso, me lo como, pero bueno, igual no son, no son verdaderamente, verdaderas, digamos, que hay un profesor que te puede decir, no, aquí habéis investigado mucho, pero esto no va por aquí, te conduzco más o menos, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, no, no, perfecto, y es porque yo no lo he contado bien, porque el grupo no es de trabajo en su casa, es presencial, es un máster presencial, están en un aula y hay un profesor. Los profesores se han tenido que formar, es decir, el año que no hubo máster estuvimos los profesores haciendo formación en la metodología. Entonces, el profesor está en la sala, está en la mesa, digamos, con los estudiantes, pero no es que tenga que coordinar, puede ir opinando como uno más. De hecho, es interesante que el profesor olvide el rol de que él es el que más sabe. Tienes que dejar un poco también a los alumnos que ellos vayan haciendo la prospectiva y vayan identificando los temas. De las tres sesiones, en la segunda, el profesor les muestra los objetivos reales de aprendizaje, por lo que se puede contrastar. Les comenta qué es lo que les falta completar, qué han ido... Ahí, ahí iba yo. Sí, sí, el profesor está allá, pero no es como una clase en la que cada duda le preguntas al profesor, sino que son los alumnos que tienen que espabilarse y, de hecho, en la formación, una de las cosas que más tuvimos que hacer es intentar enseñar al profesor que deje hablar un poco, porque tenemos mucho esta sensación de que todo depende de nosotros, ¿no? Y hoy en día en Internet hay más recursos y más información que la que podemos transmitir nosotros, ¿no? Sí, también se me ocurre un poco de conducir el profesor hacia ciertos recursos que pueden ser más valiosos que otros o que pueden ser incluso mentira algunos, porque en Internet hay de todo, pues conducir un poco hacia aquí, ¿no? Igualmente me interesa también, me gusta que realmente haya esta conexión, como diría yo, bilateral o de tú a tú, en el sentido que también es proactivo, o sea, los alumnos tienen que ser proactivos y realmente no es llegar a una clase, me siento así y me trago lo que me dice el profe, sino que yo como alumno tengo que ser proactivo, ¿no? Y eso, de cara a la vida real, es muy interesante, porque al final lo que te puedes encontrar ya con chicos jóvenes que empiezan a trabajar, pues hay muchos chicos que son proactivos, pero otros que igual, sin querer, pues se sientan en un sitio y esperan, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? Sí que es verdad que tienes que aprender desde el primer día, pero esta actitud proactiva, yo creo que este máster sí que es muy interesante en este sentido, por lo que dices tú, de que les ayuda a tener una actitud proactiva y a buscarse un poco la vida y decir, oye, no me voy a quedar sentado ahí, sino voy a buscar y después, bueno, si me equivoco no pasa nada, que eso es otra historia, ¿no? Claro, se discute con los compañeros, sí, 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 esto es un poco la idea, ¿eh? Que ellos hablen, discutan, sí, sí, por eso tiene que ser presencial, no es que se vayan a su casa a trabajar y tal, que la información sí que le buscan individualmente en su casa, pero es súper importante la sesión de compartir la información para que haya este análisis crítico de que hay gente que encuentra cosas muy sencillas, hay gente que encuentra cosas demasiado avanzadas y también es relativo como la empresa, si tienes una semana para un tema, pues se puede llegar hasta donde se puede llegar, no hace falta ir a muchos más detalles. Y en cuanto a la relación con la empresa, por ejemplo, para elegir el tema de las prácticas, lo mismo, en vez de que yo ponga una lista y se apuntan al que sea, lo hacemos un poco como si fuese una oferta de trabajo, es decir, la empresa presenta la oferta, recibe los currículums, entrevista a los alumnos, entonces también es parte de la formación de lo que aprendes, de cómo buscar trabajo, hay alumnos que en todas las entrevistas los eligen a ellos y hay otros que siempre fracasan, entonces es bueno que se den cuenta eso, qué transmiten en la entrevista de personalidad, de manera de ser que el profesor al final lo coja o no lo coja, porque están entrevistando a dos personas con la misma formación, los dos tienen una ingeniería o son químicos, están haciendo el máster en la Universidad de Girona, entonces al final es más por aspectos personales que te quedan fichando, y es lo que se necesita modularizar en este máster. Y luego entiendo pues que el apoyo de las empresas ha sido bastante elevado en este cambio, no sé cuántas ediciones lleváis de esta nueva versión del máster. El máster es muy nuevo, llevo dos ediciones, empezó el año pasado un poco en plan piloto, solo teníamos 10 estudiantes y tenemos un grupo mejor para trabajar, también había cierta inseguridad con el profesorado, la metodología, los casos, el material con el que trabajamos, funcionó bien, este año ya hemos doblado y funciona mucho mejor y la percepción es que se está disparando un poco, yo que tengo, estoy controlando las prescripciones y tal para el año que viene. Y con las empresas pues ya te dije, un poco lo cambiamos a raíz de su sugerencia, digamos, trabajaron en la definición del programa. Es verdad que con la empresa, a ver, este es un máster oficial y al final hay que cumplir requisitos académicos de horas, créditos, profesores, presencialidad, cosas que a veces la empresa me decía, oye, pero si te da la gana hacer una asignatura de 100 horas, pues la haces. No, no, pues en la universidad tiene que ser múltiplo de 60, tonterías de estas, ¿no? Pero la empresa estuvo muy activa en el proceso de creación y ahora su colaboración es a nivel de coger los estudiantes para las empresas y después, tampoco lo he comentado, pero hay actividades, cada jueves y cada martes hay actividades complementarias de visitas, de laboratorios, de simulación tal y muchas son con empresas con las que nos han estado apoyando. Básicamente este es el tipo de colaboración y todavía no tenemos feedback de cómo ha funcionado realmente, yo creo que hasta aquí un par de años no sabremos muy bien si tenemos que refinar un poco programa, metodología, cosas del estilo. De momento seguimos con la que implementamos inicialmente, que está, ya te digo, está regulada y aprobada por ANECA y por ACU y tampoco es tan fácil hacer cambios en la universidad hasta del título de una asignatura. Y luego yo me pregunto, claro, es como la teoría de la manta, ¿no? De que si subes para arriba te deja los pies así al descubierto y si te tapas los pies te deja la parte de arriba descubierta. Lo digo en el sentido de que la orientación está más profesional, va en detrimento de la parte más de investigación o se puede combinar o realmente al final decís, no, realmente el objetivo es que salga gente preparada para ya entrar en el mundo profesional, igual la investigación la dejemos más en el sentido de grupos de investigación de la misma universidad. No sé qué opinas. Bueno, esto era un debate antes, cada máster es si lo hacías profesional o de investigación, claro, a la empresa le interesa a profesional, en la universidad hacemos investigación y los másteres también son como la cantera de los doctorados, ¿no? En este máster que tenemos nosotros, no lo he comentado, pero hay muchos grupos de investigación de excelencia detrás. Está el EQUIA que comentabas antes y ICRA, pero están los grupos de ecología, de analítica, de cualquier grupo que haga investigación en temas de agua, hidrogeología, física ambiental, son profesores del máster, profesores que no dan clases, que no imparten clases, sino que están en las sesiones de discusión, ¿vale? Entonces, la manera en que lo tenemos solucionado es que durante el primer semestre es esta absorción de conocimientos variados de muchas asignaturas, que la mayor parte son módulos obligatorios y hay una cierta especialidad, y después, como hay seis meses que combinamos las prácticas en empresa con el trabajo final de máster, el alumno que se quiere decantar a investigación lo hace en un grupo de investigación, mientras que el que quiere ir a empresa lo hace en una empresa. Y de este modo, durante esos seis meses es en los que profundiza cosas o empresariales o de investigación. De todos modos, a veces hay alumnos que dudan mucho porque les gusta todo y no saben si ir a trabajar a una empresa o hacer investigación. Yo les digo que tampoco es tan determinante, al final. Cuando acaban el máster puedes buscar trabajo y la empresa no te pregunta en qué tema hiciste el trabajo final de máster y si estuviste en Icra o en Lequia o en Cetacua o en Acciera o en... No, claro. ...Talba Sol. Entonces, es más, una cosa personal. Es verdad que si lo haces en una empresa es mucho más fácil que puedas quedarte después allá al acabar el periodo de prácticas. Y si lo haces en un grupo de investigación y tienes algún proyecto es más fácil que te pregunten si te interesa hacer la tesis doctoral. Pero es bastante polivalente, no hace falta elegir tanto. Y luego, de cara a los perfiles de estos estudiantes, de su procedencia, que son básicamente de Europa, de Latinoamérica, de varios países... Bueno, al final de cuentas apostamos por hacerlo en español o en castellano para abrir un poco con el mercado iberoamericano y para no centrarnos mucho en Girona y en Cataluña. Con el inglés no nos atrevimos porque como hay mucha discusión así bastante profunda hay que tener un nivel bastante elevado y por desgracia todavía no lo tenemos. Entonces, el primer año que ya te digo que fue un poco piloto, todos los estudiantes eran de Cataluña, eran o de Girona o había dos o tres de Barcelona. Todavía era como muy local, digamos. Este año ya ha cambiado mucho la cosa. Tenemos estudiantes de España y tenemos bastante estudiante internacional también. Tenemos de Colombia, de Bolivia, Haití, Ecuador... No sé, ahora no recuerdo muy bien. Y por la promoción que estamos haciendo, un poco, yo creo que la tendencia de estudiantes de Latinoamérica está aumentando. Por lo que yo creo que un poco el ideal sería llegar a 50-50, ¿no? Mitad de nacionales y mitad de internacionales, porque esto también da mucha riqueza a la discusión. Porque la gente que viene a otros países aporta también una visión bastante distinta de los problemas, de la tecnología. Y en cuanto a formación, que me preguntabas, pues claro, este máster se parte en la Facultad de Ciencias. Entonces, hay bastante estudiante que proviene de ciencias, de ambientales, química, geología, biotecnología, biología. Pero también tenemos bastantes ingenieros. Los que son españoles son más ingenieros químicos en general, mientras que los que vienen de fuera hay ingenieros civil, industrial, ambiental. Y bueno, ya te digo, es un muy buen equilibrio entre distintos países, distinta formación. Al final, la riqueza de la discusión es interesante. Un día tienes que venir, Jordi, a una sesión. Encantado, encantado. Sí, sí. Pues, y ahora hablando un poco de la actualidad rabiosa del confinamiento, en el caso del máster, preguntaros cómo os ha afectado en sentido práctico. Si os habéis podido adaptar a nivel de poder hacerlo online, todo lo que hacíais. Entiendo que si son a nivel de discusión, se ha podido hacer más o menos. Sí, no, mira, te cuento. Como las sesiones de discusión de ABP son, en el primer semestre, tuvimos la suerte que habíamos acabado casi toda la docencia. De hecho, nos enganchó justo cuando los alumnos se vienen a empezar las prácticas en empresa. En el segundo semestre, todos la practican la empresa y una asignatura de economía, de gestión empresarial pública y privada. Entonces, esta asignatura, que es la única que se imparte en ABPs y hay una sesión semanal cada lunes por la tarde, se ha hecho virtual, con Zoom o no sé qué programa han utilizado. Instagram no. Y parece que ha funcionado. Y esto son buenas noticias, porque, bueno, es un grupo de... Son 16 este año, que son muchos. Pero, bueno, están contentos de la experiencia. Es decir, que si el año que viene hay que hacer alguna semipresencialidad y tal, pues es un formato que quizás podría llegar a funcionar. Para mí no es el ideal, porque si hay mucha gente que tiene que intervenir, no conviene que tenga que levantar la mano, apretar, cosas del estilo. Pero, bueno, en esta asignatura ha funcionado y en lo que nos ha ido muy mal es en lo de las prácticas en empresa, porque algún alumno la había empezado y la está siguiendo en teletrabajo y cuando abran las empresas podrá volver, pero alguno todavía no ha ni empezado. Entonces, estamos en un impas que alguna empresa, que yo les agradezco, pobres empresas con el jaleo que tienen, encima se tienen que preocupar ahora de un estudiante en prácticas que tienen que hacer todas las normas de seguridad y tal. Pero, bueno, con todas las que ahora las debía de memoria, pero tenemos Zoetis, Amfos 21, Consorcio Basos Turdera, o sea, hay varias empresas, Createc, con todas estamos llegando a un arreglo que ya te digo, el estudiante teletrabaja, parece que en junio o julio podrá incorporarse y la Universidad de Girona ha sacado una convocatoria extraordinaria para acabar el trabajo final de máster hasta octubre y noviembre. No todos los alumnos tienen que llegar a este estado, pero los que vayan más retrasados sí que podrían, ¿no? Tendríamos a enganchar con algún estudiante en el extranjero, porque las prácticas se pueden hacer en el extranjero, ¿no? Entonces hay el caso de Alemania, el caso de Holanda y el de Francia, ¿no? En Holanda están trabajando, en Alemania y Francia todavía estamos esperando. Sí, ha sido un poco lío, ha sido un poco lío eso, pero bueno, comprensible. Bueno, sí, eso todos nos ha pillado igual. Bueno, veremos de caras al año que viene, ¿no? Cómo se puede adaptar un poco, porque supongo que el virus, bueno, ha llegado para quedarse un tiempo y seguramente, bueno, para la próxima edición, todos, edición, temporada, lo que sea, nos tendremos que ir adaptando. Cambiando el tema ahora, quería hablar un poco del grupo de investigación que lideras en el ICRA, ICRA-TEC, y me comentan que es un grupo de investigación consolidado de la Generalitat, ICGR. ¿Esto qué es para los profanos? ¿Qué significa? Bueno, la Generalitat, cada tres años, ahora parece que es cada dos, o dos más uno, no sé, solicita que los investigadores se unan en líneas, en grupos, de una temática similar, tienes que demostrar que los investigadores te hay una colaboración previa, digamos, y solicitan dos cosas, una es la mención de excelencia o de calidad, que la Generalitat te reconozca que eres un grupo consolidado, importante, para que cuando vayas a empresas o pidas proyectos, tal, pues es como tener un sello de calidad, y también un poco de financiación, para pagar, no es muy elevada, pero es una financiación que puedes pedir o para equipos o para contratar, para subcontratar o complementar, digamos, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Atracción de Talento, bueno, un poco tú puedes elegir un poco las partidas en las que quisieras gastar ese presupuesto, entonces, ICREA, como es una institución pues bastante nueva, hasta la última convocatoria pidió un solo grupo para toda la institución, y la última vez pues se dividió en dos, y hay uno, que básicamente es el del área de tecnologías y evaluación, aunque también hay cosas de calidad y desinfección, y nos dieron la mención y financiación, o sea que estamos muy contentos, pero ya estamos en el tercer año y se nos está acabando el dinero y pronto nos tocará pedir más, y este es el grupo básicamente de tecnologías y evaluación, que no sé si quieres que te explique un poco las líneas que tratamos, o prefieres... Sí, porque por lo que parece sois de los pocos grupos de España que cubrís todo ciclo integral del agua, esto es tanto de tratamiento como modelado, bueno, si puedes explicar un poco lo que comentabas tú. Sí, o sea que tecnologías y evaluación, tecnologías pues son sistemas de tratamiento que hacemos a escala piloto por simulación también o a escala real y evaluación son indicadores, modelados, sistemas de ayuda a la decisión o inteligencia artificial aplicada al ciclo del agua. Entonces, es cierto que nosotros, aunque somos muy pocos en el área, más o menos cada investigador senior que decimos, más o menos estabilizado, tiene una línea y es como poco complementaria con los otros o poco solapada, digamos. Entonces, tenemos desde gente que hace captación de agua convencional que es superficial o subterránea, aguas alternativas de lluvia o reutilizando grises, por ejemplo, la potabilización con sistemas avanzados de oxidación, estudiamos aclaración, membranas, la distribución del agua con los sistemas de modelado, control, pérdidas, gastal, hasta a la que llegamos al ciclo urbano de las residuales, ¿no? El uso, la reutilización, recuperación de nutrientes. Entonces, sí es verdad que lo cubrimos todo bastante desde el punto de vista de distintas tecnologías con sistemas electroquímicos, biológicos, químicos, físicos como la membrana, a todo lo que sería el modelado, control y sí. Entonces, bueno, quien mucho abarca, poco aprieta, porque a veces dependemos mucho de un profesor para un tema concreto, pero sí, así podemos hacer un estudio bastante como integral, ¿no?, de cada problemática. Y luego, volviendo a todos, bueno, todos los sitios donde has estado a lo largo de tu carrera, ¿no?, vuelvo a pensar en Lekia, que es el grupo de investigación de la universidad, ¿en qué se diferencia luego con lo que sería este grupo de investigación de Likra? Vale, bueno, a ver, Lekia, originalmente, siempre se había centrado mucho en sistemas de tratamiento biológicos y de aguas residuales, pero es cierto que tenemos solo apamiento, de hecho, yo vengo de Lekia, está aquí en Comas, que los dos todavía trabajamos en Lekia, antes estuvieron en Icram en el Pog, Jesús Colprim, es decir, que hay mucha relación, entonces hay temas como biorectores de membrana o tratamiento biológico de nutriente, eliminación de nitrógeno, por ejemplo, recuperación de fósforo, hay algunos anamoks, gases de efecto invernadero, estos que trabajamos en líneas bastante común entre Icram y Lekia, ahí me he olvidado lo más importante, que es sistemas de ayuda a la decisión, la aplicación de inteligencia social, estos, digamos que son grupos de trabajo que hay investigadores en ambas instituciones y después hay unos distintos, por ejemplo, en Lekia hay un par de temas, los de los sistemas bioelectroquímicos, que es el tema que más funciona ahora, que está más de moda, que la lleva Sebastián Puig, lo le diera, que este solo se trabaja en Lekia y después hay también el de procesos de oxidación avanzada o de absorción con carbón activo para gases y líquidos, que también es muy exclusivo de Lekia. Pero bueno, las líneas de investigación son bastante dinámicas y no estamos muy obsesionados en separarlas, sino que si algunas se juntan y podemos colaborar, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero sí, sí, hay bastante diferenciación de las temáticas. Y ya de también, hablando un poco de difusión, ¿no? e implicándome a mí también, habéis iniciado una colaboración conmigo, ¿no?, a través de varios temas pues relevantes en la sociedad. Los científicos estáis de moda, pero dudáis más que los políticos. El sentido, a ver, hemos tratado hasta ahora cuatro temas en el blog, de los cuales me gustaría profundizar primero con el que está más en boga como sería la COVID-19 relacionado con la epidemiología basada en analíticas de aguas residuales, ¿no? Si nos puedes comentar un poco en qué estáis trabajando y así nuestros videooyentes saben un poco cómo está todo. Vale, si este es un tema que está muy de moda, solo déjame comentar antes la idea es que parte del presupuesto de la SGR lo decidimos gastarlo en dissemination, que no sé, difusión o para explicarlo un poco, acercarnos a la sociedad. Entonces, estamos trabajando en cosas de juegos para niños, vamos a las escuelas y la idea de trabajar con microfílico o con waternet es eso, es unos cuantos temas que hacemos un esfuerzo de explicarlos con lo que nosotros creemos que es un lenguaje así un poco más de la calle, del pueblo y transmitir algunas ideas que más o menos la gente lee los periódicos y le puede interesar y tal. Y es verdad que el último tema que tratamos contigo que lo publicaste recientemente que lo lidera Lluis Corominas tiene que ver con Seward Epidemiologist por el que me estás preguntando y ahora es un tema que tiene mucho mucho potencial y ahora se está poniendo muy de moda en relación al COVID-19 ¿no? O al sí, al coronavirus. A ver, la idea es que el origen de este tema es que muestreando en el colector en las aguas residuales podemos identificar, podemos encontrar ciertos aspectos, marcadores o concentración de compuestos determinados antes de que lleguen a la situación de pura de aguas residuales y podemos determinar su origen si viene del barrio de Palau, de Montjuic, de Schimmings o si viene de, no sé un poco de la zona en función de donde hayas tomado la muestra. Entonces, nosotros este tema lo tenemos para muchos aspectos, para saber cosas de fármacos, de hábitos saludables, de nicotina, se podría buscar rastrear drogas si hiciese falta y ahora lo que se ha visto con todo este tema que lo que quiero comentar es que al principio había mucha alarma y cautela pero lo que se ha visto es que ni en el agua potable ni en la residual hay coronavirus y ni tiene capacidad de infección, si quieres después podemos hablar de eso, ¿vale? Pero bueno, había alarma, se encontraron cosas pero al final son los material genético restos del virus que no aportan ningún problema más allá de que es agua contaminada como ya lo era antes del coronavirus. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora como se ha visto que en el agua residual se pueden detectar estos restos de material genético del virus se podría utilizar para identificar en qué barrios en qué tipo de población todavía hay gente que está contaminada con el coronavirus sin tener que hacer análisis personales a cada individuo. ¿No? Es una cosa muy teórica en algunos sitios del mundo ya se está analizando en ICRE estamos tomando muestras pero todavía tenemos las instalaciones cerradas pero por ejemplo el otro día había un webinar de AES que urbanizó en el que Esamur Pedro Simón de Esamur comentaba ellos han sido los primeros que no solo han tomado muestras sino que lo han medido y en Murcia es la comunidad de España que tiene menos afectación de coronavirus y en todas las muestras que llegaban a la depuradora o en casi todas encontraron restos de coronavirus. Entonces puede ser muy buen indicador en el futuro por si hay rebrotes de la pandemia por ejemplo o futuros virus para poder identificar. Entonces este tema de la epidemiología médica pero aplicar las aguas residuales es un tema que ya estaba de moda y ahora con lo del coronavirus pues mucho más. Sí, casualidad que lo publicamos 15 días antes creo de empezar a tener la bueno la epidemia por aquí y casualmente bueno por suerte o por desgracia pues mira al final también le publicaron a Lluís el artículo así más técnico en Tecnoacqua que también pues es otra forma de seguir explicando todo lo que hace ICRA y CRATEC y todo lo que es el sistema de investigación de Girona. Hay muchas ayudas que han sido excepcionales para proyectos relacionados con COVID-19 o coronavirus y tal y bueno este es uno de los temas que estamos intentando mover no es fácil porque hay otras prioridades pero pero esto tiene mucho potencial para para gestión básicamente para tomar decisiones y esto es lo que me has comentado me ha hecho mucha gracia esta frase de que estamos de moda los científicos yo que sigo en Twitter la gente se queja y dice es que cómo puede ser que los científicos hoy digan una cosa y la semana que viene otra ¿no? pero es que es un poco nuestra naturaleza dudamos de todo ¿no? entonces hasta que no lo teníamos demostrado y medido y tal entonces al principio había alarma entonces se midió parecía que se encontró y ahora se ha visto que no que no tiene capacidad de infección que ni tan solo es el virus que está muerto y ya no tiene capacidad entonces hay menos alarma pero bueno que es eso que ahora habrá dinero para investigar esta temática y tampoco hay que obsesionarse hay muchos grupos en el mundo que están avanzando en este sistema pero bueno lo de epidemiología seguirá seguirá para adelante más allá del coronavirus desde luego Quiero recordar que alguna presentación vuestra que hablabais de agua 5.0 puede ser que también hablabais un poco de este tema de monitorización de lo que serían estas aguas yo creo que claro habiendo competencia como hay ahora y quien se lleve el gato al agua pues es éxito total pues a nivel mundial pues claro está todo el mundo con este tema y afortunadamente pues tiene que ser así ¿no? pues yo cambiando un poco de tema y hablando si un poco por encima ya del resto de los tres temas restantes de este proyecto y Cratec que estoy desarrollando con vosotros pues si unas pinceladas de cada uno ¿no? empezamos con Nature Based Solutions las soluciones basadas en la naturaleza que creo que próximamente en el clúster del agua Kim Comas va a explicar algo referente a este tema si bueno si quieres comentar un poco cada uno de los temas que hemos difundido hasta ahora puedes empezar por NBS si quieres bueno soluciones basadas en la naturaleza es otro hot topic ahora y un poco de hecho también tiene un poco que ver ahora que hemos parado tanta actividad industrial y las ciudades se han vaciado y hay tantas imágenes de la naturaleza que está ganando terreno y los animales bajan a la ciudad y se crean más espacios verdes la gente ha visto la necesidad de que las ciudades eran muy densas mucho cemento mucho coche y un poco la imagen que tenemos de la ciudad del futuro es una ciudad verde con espacios hay estudios que demuestran pues que es más saludable que vivimos mejor es decir que el impacto no solo es económico sino a nivel de salud de bienestar entonces las soluciones basadas en la naturaleza se focaliza mucho en las ciudades y un poco lo que queremos es descentralizar el tratamiento del agua hacerlo más a nivel de barrio de comunidad de edificio y hacerlo con tecnologías mucho más blandas con humedales con paredes verticales que se vea un poco o sea que haya la tecnología que trata el agua pero que se vea la parte verde pues para para potenciar la biodiversidad para lo que comentaba espacios en que la gente pueda pasear siempre en que el frío se desborda en vez de hacer más cemento y un tanque de lluvias tal hacer una zona inundable que cuando no se está inundando se pueda pasear sea bonita y tal y que cuando se inunde no sea tan grave un poco esta es la filosofía que hay detrás de las soluciones basadas en la naturaleza ICRA está muy metida en este tema desde hace tiempo tiene un par de proyectos europeos muy muy importantes hay uno que es de edificnet que son ciudades ya no solo verdes o naturales sino ciudades comestibles que toda esta parte verde que te comentaba además permite generar alimentos generación de alimentos del kilómetro cero son cosas que también comentábamos en la presentación del water y bueno esto es la filosofía ciudades basadas en la naturaleza y estamos trabajando en ese los otros temas me parece recordar que uno era el uso del grafeno y la reutilización de aguas potables para uso potable grafeno también tenemos una línea muy potente en ICRA la lleva Yelena Radjenovich que tiene una IRC y es una mejor investigadora pero de las más potentes y con más futuro ella hace tratamientos electroquímicos y con el grafeno que también es un tema que está de moda lo que está trabajando ella es con la generación de grafeno de bajo coste que sea muy barato entonces este grafeno tiene un potencial de oxidación y de tratamiento muy elevado y también con aspectos energéticos seguramente puede ser que no necesite ni una fuente de energía entonces son cosas esto sí que es a nivel de investigación muy básica pero estamos trabajando en eso y ya te digo Yelena es de las investigadoras más famosas en Europa mujer y joven y con una IRC y este es un poco el tema con el que está trabajando y es el que intentó explicar un poco en el position paper que nos publicaste tú también para que la gente entendiese qué significaba este grafeno de bajo coste y el otro es un tema que ya es más conocido que es el de la reutilización del agua nosotros hace años que apostamos por la reutilización pero en este caso sería para la potabilización directa es decir que nosotros sabemos que el agua residual tratada con tratamientos muy avanzados tiene calidad de potable tan o más buena que la que tenemos en el grifo entonces hay un problema legal que no está aceptado porque proviene de agua residual entonces no no se contempla para uso alimentario digamos y también de rechazo de la gente porque a la gente les pones una foto de yo siempre me pongo una taza del váter con mi hijo encima y le digo te beberías el pipí y claro a la gente le como espanta en cambio la del grifo sabemos que está controlada pero la regenerada también entonces bueno ya veremos hay mucha discusión a nivel europeo la la legislación no ayuda y digamos que más que medio ambiente es un problema de sanidad entonces más que para adelante el otro día hablaba con Luis Sala del consorcio de Costa Brava más que para adelante estamos tirando para atrás pero bueno de aquí a unos años en zonas de escasez de agua como Cataluña tenemos que tirar de regeneración para regar segurísimo para recarga de acuíferos desde mi punto de vista también y para potable o para otros usos en la ciudad yo creo que también entonces bueno este era el tercer tema que hablamos contigo creo y tenemos un par de pendientes de recuperación eso ya iba a aprovechar ya para apretarte con los que quedan no sé si podemos descubrir uno si está en proceso si te parece no es el que te comentaba ahora que aparte que la idea no es que un investigador explique su línea sino que un poco nos juntamos todos los del área que somos 30 o 40 personas hay muchos estudiantes de doctorado técnico postdoctoral aparte de los que tenemos una plaza así más fija y discutimos de un tema entonces nos interesa que sean temas que todo el mundo pueda opinar y el último tema es que hasta les preguntamos a ellos les dijimos oye perdona estáis participando en esto pero qué tema os gustaría hablar y ellos decidieron de recuperación de recursos del agua residual que del agua residual no verla como residuos sino como eso una fuente de recursos hay recuperación de fósforo pero se puede hacer de aceites de no sé hay muchos nitrógeno también supongo nitrógeno si está pechando lo del papel de váter es que ahora me salía la palabra celulosa la celulosa por ejemplo también entonces bueno se le tiene que dar un valor al final que no solo el agua y bueno son cosas que a nivel de mercado todavía no no son viables económicamente pero bueno si bajan los costes aumenta la necesidad sobre todo y alguna empresa se decide pues bueno con fósforo ya se está haciendo y a ver si lo conseguimos con otros temas bueno pues yo yo nada tres reflexiones una para cada tema que has comentado las nature based solutions las veo también lo más interesante es la descentralización lo que decías tú lo más interesante una de las cosas interesantes y también se podría relacionar con la descentralización de la energía de la generación de energía que al final es como un concepto ya de un cambio de paradigma un poco de realmente descentralizar el uso de recursos y más como estamos viendo últimamente que vamos más a intentar recuperar lo que sería lo más local por otro lado la reutilización de agua es lo de siempre que a nivel industrial cuesta mucho que también legal también es un problema y después está el coste del agua también mientras salga mejor gastar agua potable y no gastar la reutilizada también es un problema sobre todo a nivel privado y el tema grafeno a mí me parece yo tengo tengo otra entrevista con 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 un chico de de grafena y con Luis y realmente es como diríamos es la eterna promesa al final el que siempre promete pero no acaba de arrancar lo que es interesante es que centralizando porque el grafeno la verdad es que tiene potencial para muchas cosas claro centralizándolo en uso de agua pues al menos ya estás focalizando en soluciones concretas y eso me parece interesante que vaya por aquí y a ver si poco a poco pues se le va sacando brillo a este material tan prometedor y perdón Luis Navarro que no me salía el apellido perdón a Luis y nada yo por mi parte te he prestado todo lo que quería en esta entrevista si te parece quieres añadir algo más hacer un poco más de publicidad al máster del grupo ICRA un poco todo no al revés Jordi agradecerte la experiencia los dos somos instagramers recientes ¿no? de última jornada lo tengo claro que sea el mejor formato porque yo hasta ahora estos vídeos solo había seguido conciertos de música y tal y es más interesante que un rollo científico que quizás es más habitual en webinar o sí pero bueno hay que probarlo todo y al revés agradecerte y se ha conectado he visto muchos mensajes por aquí pocos corazones espera de ver más corazoncitos me comentaste el vídeo lo vas a colgar en algún sitio ¿no? sí esto si todo va bien en las próximas horas supongo ya podré colgar el vídeo en el blog iWest.net y también en el twitter tú lo vas a compartir también lo vamos compartiendo todo y nada pero antes de nada veo aquí apartado preguntas atención Erick Santos del Cluster del Catalog Water Partnership nos recuerda que hacen un webinar precisamente de Nature Bay Solutions el 22 de mayo para quien le pueda interesar y los ponentes serán ICRA Sorigué y Leitat porque es que comentaba yo antes que me acordaba que estaba aquí y además pues estarán Sorigué y Leitat y un saludo a Chibi Amores que veo que está por aquí también y nada bueno si quieres decir algo más si no la experiencia no estaba mal yo creo para ser una experiencia como digo beta o de primera la primera vez pues yo por mí yo lo he pasado muy bien pero yo porque soy muy friki pero bueno contigo todo se hace más fácil la verdad es verdad agua de grifo supongo ¿no? sí, sí claro claro amigos de Girona sal y saldría de ter del club de la jarra que dicen vale muy bien pues nada Ignasi por mi parte muchas gracias muy agradecido de tu colaboración espero que haya más a partir de ahora si alguien más de ICRA se quiere unir otro día o Lluís o Quim o quien sea Wolfgang quien se me ocurre ahora y nada pues espero que los video oyentes hayan más o menos no se ha parecido mucho tostón y que lo hayan disfrutado al menos como nosotros y ya lo colgamos en redes y ya nos vamos viendo vale pues venga muchas gracias gracias Ignasi hasta luego adiós adiós